Vamos a esperar... Dios mío, el sheriff, qué seriedad. Qué lindo sombrero. Qué linda sonrisa. Buenas noches, caballero. ¿Cuál es tu nombre? Beto Pérez. Beto. Beto, primera vez que nos vemos, Beto. Es la tercera. No te creo. Gracias. Cuéntanos un poco de tu primera y tu segunda experiencia en el casting. Uy, es demasiado largo, lo voy a aburrir. Pégate un poquito el micro para escucharte mejor. Es demasiado largo, te vas a aburrir, has dicho. Sí. No importa, lo necesitamos, porque la gente de repente te quiere conocer. Ah, perfecto. Estamos viendo a Andrés García en una de sus películas antiguas del oeste. Cuéntanos, su primera vez, ¿cuándo fue? En el casting. 2013, la primera vez. Ajá, 2013. ¿No estamos viendo, haciendo un throwback? ¿Esto es Pasión de Gabilanes? Sí. ¿Era el mismo personaje de ahora? El mismo, siempre es el mismo. Ajá, siempre es el mismo. ¿Qué te dijimos en ese momento? ¿Qué faltaba? Bueno, que tenía condiciones, pero me faltaba mucha técnica vocal. Ajá. ¿Y qué has hecho en todo este tiempo? Simplemente practicar. Ajá. ¿Has contratado a algún profesor para que te enseñe esa técnica que te faltaba? Bueno, la verdad es que no. ¿Y cómo has aprendido la técnica entonces ahora? Tratando de hacerlo por mis propios medios. ¿Está molesto con nosotros? No, lo que pasa es que estoy un poco tenso y un poco temeroso porque, caramba, la segunda vez que vine me bajó la moral mucho cuando a veces uno, bárbaro, ustedes son personas bien chéveres y también friegan, pero bárbaro. ¿Qué te dijimos en esa segunda vez? No sé a quién te refieres. No, es que... Eh, bien. Cuéntanos, cuéntanos. Queremos recordar y queremos saber. Sí, queremos saber acerca de esa humillación. No, ¿qué pasó? No, no. Como que esas cositas a veces bajan un poquito... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijimos? Hay por ahí ciertos... Bueno, no quiero llamarle burla, ¿no? Pero hay ciertas cositas que a veces quizás dañan un poquito, ¿no? Y hacen que la persona o el simple aficionado lo piense 100 veces antes de volver a venir. Pero hay gente que ha venido 4, 5, 6, 7 veces. Sí, perfecto. Yo, por ejemplo, esta es la tercera y no pensaba en venir una tercera, ¿no? Es como la cirugía plástica. ¿No pensaba en hacerme una tercera o cuarta cirugía? ¿Yo? No, yo no me he hecho ni una. ¿Y por qué has venido, Beto? Ah, perdona, acá mi compañera quiere saber qué te dijimos. Claro, que te afectó tanto que no pudiste dormir. No tanto como eso. Entonces, ¿qué fue? Bueno, no... ¿Qué te dijo Katia? Tampoco no es una cosa así, pues, este... ¿Qué te dijo Katia? No, la señorita Katia, nada. El señor Moná tampoco. Y al contrario, usted me dio ánimos. Con ustedes no es la cosa. ¿Ah, entonces, quién? ¿Quién fue? ¿Cómo podré decirle con producción? ¿Ojalá él se lo deja? ¿Se puede decir o no? ¿Con quién? ¿Quién se burló de usted que no fuimos nosotros? Mira, el patrimonio de la burla de este programa nos corresponde. A nosotros somos los únicos que tenemos derecho a burlarnos del participante. ¿Quién se burló de usted que no fuimos nosotros? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, dilo lo más. ¿Que lo diga o que no lo diga? ¿Cómo sí? Nombre de apellido, DNI. Justicia. El pueblo de Yo Soy está contigo y va a tomar justicia con sus propias manos. O sea, ninguno de nosotros te dijo nada. Nada. Ustedes son perfectos caballeros y damas. Fue Rivero, por si acaso adelanto. ¿Qué, en serio? Sí. Ahora lo va a decir. Escucha, escucha. Se nota que no nos conoce. Pero alguien se burló. A ti no te conocerán, amiguito. Justo el caballero que está ahí. ¿Qué? Aquel. Jesús. Fue Rivero. No, no, no. Usted es un caballero. ¿Adolfo? ¿Yo? ¿Usted? Adolfo. ¿Adolfo? Adolfo es un melóncito dulce. Es un melón en trozos. No, pero... Aparte... Sí, yo soy un caramelito. Que no pinta en ese entierro, pues. Adolfo no pinta en el programa. Entonces, será un jurado. Solamente me quiero quedar con eso. ¿Qué pasó? Quiero que me cuentes qué pasó. No, solo risitas. Solo risitas. Ya, ¿para qué más? No, no hay que exagerar mucho. Creo que me has confundido con Rivero, ¿ah? Bueno, puede ser. Fue el alto. No, no está hablando de usted. Está hablando de gente experimentada como el jurado. ¿Y de ti cuándo va a hablar? Por favor. Esto parece un salón de clase. Que se retire el señor Aguilar, ¿ya? Saca usted dos. ¿Usted dos que están parados? No está la jueza. No está la jueza. Sácamelo. Sácamelo de Aguilar. Sácamelo de Aguilar de ahí. Ya está. Ya lo escondieron, ya. Ah, solito se fue. Solito se fue. Ya. Gracias, seguridad. Muy bien. Beto, ¿verdad? Exacto. Muy bien, querido Beto. ¿Qué te dijeron tus amigos, tus familiares? Bien. Con respecto a eso trato de tener un perfil bajo. No me gusta mucho. Sí, nos estamos dando cuenta, pero nos está costando bastante la entrevista, pero no cuenta nada. Necesito saber qué fue lo que hice. Yo nunca lo he visto en mi vida, el señor. Ayúdenme. No le estás, o sea, no te dijeron, oye, qué bien lo hiciste, oye, qué pesados, no te hicieron pasar, o te dijeron, no sé, qué te dijeron de tu presentación. ¿Les gustó, no les gustó? Bueno, sí, pero ante todo a mí lo que me gusta, bueno, es la sinceridad, y ustedes son un jurado muy sincero, y por qué no, es bueno. En ese sentido, sí, me brindaron su apoyo, como siempre, los amigos. Nuestro amigo Pasión de Gavilanes, en mi defensa, debo decir que está un poquito mal. Yo no lo conozco. Y hay personas también que son sinceras. ¿Y has cantado en público? La verdad que en público no, pero sí entre amigos. Entre amigos, ¿y qué te dicen los amigos? Me dicen que sí, estoy bueno, por lo menos tengo... ¿Que les gusta? Sí, perfecto. Beto, acá entre nos, no te veo tan convencido, ¿ah? Te veo así, como que, sí, no, no sé, te abierto. Muy bien, Beto. No te han obligado a venir, ¿no, Beto? No, al contrario, todo lo contrario. ¿Te han animado? Me han animado, exactamente. Muy bien, Beto, entonces ha llegado el momento, porque Yo Soy tiene para ti 25 mil dólares. Si es que llegas a pasar dentro de los 24 seleccionados... Y de ahí ganas. Y ganas. Claro, entonces, no, hay que explicarlo bien, porque a todos les dices que tiene Yo Soy 25 mil dólares para ellos, y no son para ellos. No, es la primera vez que digo eso. Los dices todo el tiempo. No, porque digo... Por favor, Yo Soy que tienen una cajita, que no sé qué. Para ganar los 25 mil dólares hay que vencer a todos los participantes, y luego hay que saltar una carrera sobre cocodrilos, y luego hay que pasar por los lásers, y hay que pasar una carrera de autos, y que te pase por encima una loot, y ahí obtienes los 25 mil dólares. No es tan fácil. ¿Cuándo has dicho que está así? Ay, este señor que todo lo malinterpreta. Muy bien, Beto, dejémonos de tonterías. Hemos venido a... Entonces voy a hablar yo y no, Katia. Muy bien, díganos con fuerza. Oye, eso es un ataque en mancha, creo. Díganos quién es y cante, por favor. Yo soy Javier Solís. Con esas ganas. Y yo igual me voy a reír. Mientras escuchamos la canción, les voy a contar a todos ustedes que estamos contentos y tranquilos. Aquí en Yo Soy. En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis noches de infancia. Mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una par de me fui, así extraña la acción, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Y con este coro me voy. Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Beto, paremos aquí, por favor, porque acabo de descubrir que todo lo que has contado es cierto. Es cierto, efectivamente, desde tu audición anterior a esta, no has practicado con ningún profesor. En realidad, siento que deberías tomar clases. De verdad, es la única forma. Ningún cirujano, tú no aceptarías que un cirujano te opere el corazón si no ha estudiado. Entonces, ¿por qué aceptamos que una persona que no ha pasado por un profesor cante? Tú tienes condiciones, pero necesitas formación para colocar la voz, por el aire, para la afinación. Todo eso te falta. Reconócelo, y creo que te va a ir mucho mejor, porque condiciones tienes. Mira, no me estoy burlando, estoy siendo absolutamente sincero. Y es bien raro, porque yo siempre me burlo. Digo, no, yo siempre, este... Mejor no digas nada, Ricardo. Mejor no digo nada. Muchas gracias, Beto, por venir. Toma en cuenta lo que te dice Ricardo, porque es cierto, tienes condiciones. Pero creo que una persona que ha estudiado y que sabe la técnica, te va a poder encaminar mejor y vas a lograr a cantar perfecto. Gracias por venir. Adiós, adiós, adiós.